En medio de unión, amor y espiritualidad, llegó el corregimiento de la encarnación San Isidro a Lomo de Mula a celebrar una fiesta católica. El día 12 de agosto se festejó en el corregimiento de la encarnación una de las celebraciones religiosas más conmovedoras e importantes por el servicio que se da por parte de la comunidad con las iglesias. Se trata de San Isidro. Vemos esta localidad acá muy mejorada. El padre ha llegado a trabajar, la gente lo ha acogido muy bien y en verdad se ven las obras. Estamos admirados porque hoy vinimos aquí a visitar y a colaborar y vemos que ya hay 12 reces. Me parece excelente la colaboración de la población, de los vecinos, buenísima, buenísima la colaboración de la gente. Es el amor a la vocación, el llegar a llenar un lugar de tranquilidad y de armonía y al mismo tiempo llegar a llenar los corazones de las personas que los rodean con palabras exactas de devoción y espiritualidad. Es un momento para que la gente se vincule y traiga su diezmo, su ofrenda y esa es la fe de la gente. Siempre en todas nuestras parroquias la gente ha colaborado con este día para el sostenimiento de las parroquias. El señor obviamente manda, dice, el sacerdote vive del altar. Entonces es un día para que la gente se una y estemos siempre acompañados. Aquí primeramente la religión con Dios y María Santísima y el resto la ayuda para el campesino, para la comunidad y para todo lo que está al alcance de su mano. Pollos, patos, faltaron peces, ¿qué más? Eventos que se viven con alegría y total hermandad, una conmemoración a San Isidro, espacios que tienen una inmensa alegría por la satisfacción de haber contribuido con el fortalecimiento, en este caso de la Iglesia Católica. Una comunidad que vivió violencia y al mismo tiempo tristeza, hoy se une para ofrendar yuca, plátano, café y azaganado en un solo propósito, la capilla del corregimiento. Desde la Encarnación, para Noticias Auport Televisión, Azmilay Ramírez.